Punto por punto. Hoy, pues en nuevas condiciones, la representante de Morena para ser la candidata a la gubernatura del estado. ¿Cómo arrancas este sábado? ¿Cómo arrancaste este sábado tu pre-campaña? ¿Cuál va a ser, digamos, los lineamientos? ¿Cómo va a ser este acercamiento con las bases de tu partido? Pues, antes que nada, muchas gracias a Punto por Punto, a ti, Andrés, por invitarme a esta entrevista, comentarte que, como bien sabes, ganamos la encuesta de Morena, aquí en el estado de Morelos, y eso significa que nos nombraron coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación. Sin embargo, ya legalmente, el sábado 25, iniciamos nuestra pre-campaña, que va a durar, pues prácticamente hasta enero. Hasta el 3 de enero, sí. Hasta enero. Y hemos decidido empezar por los pueblos originarios, así es que, si bien es Día de la Mujer y nos invitaron a un desayuno por el tema de la violencia hacia la mujer, que vamos a asistir, nuestro arranque oficial será en Sorzocotla a las 5 de la tarde, este sábado 25. Y a partir de ese día, cada día vamos a estar en diferentes municipios. Es una etapa en la que es una campaña interna dentro de tu partido, es una etapa en la que, además, previo al arranque de la pre-campaña, has tenido oportunidad de reunirte con algunos de tus competidores, con quienes estuviste. Estuviste en esa contienda para alcanzar esta nominación como representante de la Cuarta Transformación. Estuviste, te vimos en algunas imágenes con el contor Rabindranath Salazar Solorio. Estarás este domingo con la estructura de Juan Salgado Brito. Es decir, que ha habido de parte de varios de ellos ese acercamiento, esa humildad, para reconocer que, bueno, ahora hay que estar con quien ganó y apoyar a quien ganó. Así es, estamos en este proceso de acercamiento con los que compitieron también en la encuesta, han sido muy generosos y efectivamente hemos puesto en el centro, pues, el trabajo que tenemos por delante, porque somos personas serias y responsables y nos interesa mucho la unidad, la conciliación y poner el objetivo más alto que es nuestro estado de Morelos. También nos hemos acercado a todas las estructuras de nuestro partido Morena. Oye, perdón, antes de platicar de las estructuras del partido, de los contendientes faltan algunos por quienes te vas a reunir. Tú los estás buscando, estás buscando la unidad. Así es, mira, nos reunimos en primer lugar con Rafael Reyes de Juttepec, el presidente municipal de Juttepec, con Juan Ángel Flores, presidente municipal de Juttepec. Que han entrado en la encuesta, pero eran aspirantes. Eran aspirantes de la encuesta, personas con mucha fuerza política, experiencia, que para nosotros son fundamentales en este proyecto. También con el contador Rabín, Nanat Salazar, que pues tiene un trabajo en Morena de muchos años. Y bueno, también estamos pues a la espera de poder reunirnos con Víctor Mercado, con Sandra Anaya, con Tania Valentina, que es parte de los convenios de coalición. O sea, todavía nos falta recorrer varios caminos. Pero también nos reunimos, si me permites, con el Consejo Estatal de Morena, en donde están ahí los diferentes grupos políticos del Estado, con los legisladores federales y estatales, y con los presidentes municipales de Morena, que conforman la mayoría de los municipios del Estado. Para cerrar filas en torno a un proyecto común. Ya acabó ese proceso. Ya hay que darle vuelta a la página y ahora tienen que ver todos, presidentes municipales en funciones, diputados locales, federales en funciones, senadores. Todos tienen que ver hacia adelante. Ya no pueden voltear hacia atrás. Lo que fue, ya fue, y lo que no fue, pues hay que asimilarlo, ¿no? Así es, y hay que buscar, como decíamos, la unidad. Entonces, ahora ya estamos en la otra etapa. Ya pasó esta etapa de designación de la encuesta. Ahora entramos a la etapa de la pre-campaña. Como te decía, iniciamos en Sosocotla el día 5 y vamos a estar de manera permanente en tierra visitando los municipios. ¿Por qué? Porque esa es la línea que siempre nos marcó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estar cerca de la gente, estar en tierra, caminar, escuchar, poder intervenir con la gente, sus demandas, sus necesidades, platicar con ellos y conocer cada vez mejor el Estado de Morena. Oye, Margarita, y hay que decir que sí hay bases de Morena en las comunidades indígenas, pero también hay, hay que decirlo, también simpatizantes de Morena, en el sector empresarial en el que tú te has desarrollado por muchos años, una familia, desde luego eres una mujer de izquierda, pero te has desarrollado en el ámbito empresarial, has desempeñado cargos en el que has tenido acercamiento con los empresarios. ¿Qué te dicen los empresarios? Los empresarios, como me conocen, saben que he trabajado mucho por el Estado, que tengo también una visión del desarrollo que es fundamental. Se han acercado y están muy contentos y también han ido conociendo y se han ido desprejuiciando de alguna manera de lo que muchos conservadores piensan sobre el presidente Andrés Manuel. Se dan cuenta de que la economía está bien, de que hay desarrollo, de que hay dirección del país y también confían en que Claudia Sheinbaum pueda ser una buena presidenta, a la cual vamos a apoyar nosotros al 100%. Al ser tú parte del sector empresarial, al haber convivido con muchos, desde luego que se prevé que parte de ese voto va a estar contigo. Es decir, no pensemos que todo el voto empresarial va a estar del otro lado. Aparte, tú te traes por ese antecedente que tienes tú profesional de trabajar de cerca con empresarios. Así es, soy una persona que creo mucho en la empresa también. Para mí creo que deben de ser proyectos de responsabilidad social. El empresario debe de ver también por la gente más necesitada. Y creo que este proyecto que tenemos de luchar por los más necesitados, pero también que los empresarios entiendan eso, nos va a ayudar mucho para muchos caminos que seguiremos en el Estado. Que ahorita, pues, por cuestiones electorales no podemos hablar de programas, pero sí te puedo decir que en estos recorridos que hemos venido haciendo se ha entendido muy bien. Oye, Margarita, a ver, la ley no permite que tú como precandidata puedas hablar de programas, de propuestas. No lo permite, pero sí puedes hablar de sueños, como lo hizo Claudia Sheinbaum esta semana, habla de sueños. Sí, eso sí. No es una propuesta, pero es un sueño. ¿Cómo sueñas al Morelos después del 2 de junio del próximo año? Yo sueño un Estado de mucha unidad de todos los sectores, porque te quiero decir que cuando nosotros ganemos, no vamos a ser enemigos de los que perdieron. Al contrario, son morelenses. Vamos a sumar a todos para que saquemos en todos los sectores del Estado los proyectos adelante. Y es un tema que, pues, Andrés Lagunas y tu servidor lo hemos platicado muchas veces en este programa, donde incluso él con una visión, yo con otra y de manera libre debatimos, decimos, ya, le toca a Morelos, ya es tiempo de Morelos, llevamos varios sexenios, tres, cuatro sexenios que no nos ha ido bien, los dos últimos nos ha ido muy mal. Pero yo creo que ha sido producto también de la división, de la confrontación política. Yo creo que cuando ya el Ejecutivo está al mando del Estado, tienes que buscar el consenso con todos los actores políticos, sociales y económicos. Tienes que trabajar para todos y buscar los acuerdos para transitar, porque al final ya en ese momento lo que importa es los municipios, la población, el Estado. Y ahí se debe determinar la división. Y no decir, bueno, pues allá los municipios son libres y autónomos, y es que se arreglen como... Bueno, hay un gobernador, hay una gobernadora, y es el papel principal, la responsabilidad principal, velar por todo el Estado. Velar por todo el Estado, y aunque sean poderes diferentes, como el legislativo, el judicial, y los municipios que son autónomos, eso no significa que no podamos trabajar juntos y coordinados. Al contrario, buscar que el Estado pueda apoyar a los municipios, y en ese sueño, como tú dices, apoyar a los municipios para que salgan adelante. Bueno, bien, estamos en pre-campaña, termina empezando enero del próximo año la pre-campaña, después vendrán las campañas ya en el mes de marzo. ¿Cómo imaginas esta campaña con una ex compañera de partido, Lucía Mesa, que finalmente decidió no continuar en Morena? Ahora se va al frente, tu rival en proceso electoral, las dos mujeres. ¿Cómo avizoras tú? ¿Cómo ves este panorama, esta contienda entre dos mujeres? Bueno, tres, porque habrá una más, Jessica Ortega, Movimiento Ciudadano, pero ponemos especial énfasis en Lucía Mesa, senadora, porque surge de Morena. Mira, yo creo que es positivo que las mujeres estemos compitiendo por primera vez para alcanzar una responsabilidad tan grande como es gobernar un Estado y un Estado tan extraordinario como es nuestro Estado de Morelos. Yo creo que desde el punto de vista de que la mujer participe es fundamental, está muy bien. Eso me da mucho gusto. Desde el punto de vista de los proyectos son diferentes. Yo, por supuesto, estoy en el proyecto de Morena por convicción, pero también porque es un proyecto que ha nacido para quedarse muchos años, porque es un proyecto que, como ve por la mayoría de la sociedad, a través de los programas sociales que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una figura nacional como Claudia Chemoan, Morelos no puede estar fuera de esos programas. Morelos necesita afianzarse junto con el gobierno federal para poder salir adelante. Morelos necesita mucho apoyo de la federación y estoy segura que ellos van a apoyar a Morena Morelos. ¿Será una contienda de respeto con Lucía Mesa? Por supuesto. Yo no soy una persona rijosa ni de pelea. Te digo que lo que hay que buscar... ¿No lo hemos visto en ese día? No, yo creo que hay que buscar la unidad. A lo mejor cuando uno se expresa de manera violenta o eso, pues es para llamar la atención. Pero yo no me interesa. Me interesa fortalecer un proyecto que va a ser para beneficio de los morelenses. Oye, Margarita, falta terminar la pre-campaña, falta iniciar la campaña, que es lo más intenso, falta el día de las elecciones, faltan los resultados. Saber si tú ganas finalmente esa contienda, esa elección, si tú ganas, si eres gobernadora del estado de Morelos, ¿habrá persecución? Yo sueño, como tú dices, en lograr un Morelos de paz y bienestar. Las cuestiones... La ley es muy clara en términos de las transiciones administrativas. Es muy clara y ahí no se trata de estar persiguiendo como nuestro gobernador contra el otro gobernador y todo. Se trata de que la administración pública se maneje de manera adecuada de acuerdo a la ley. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Dónde se tiene que aplicar la ley que se aplique? Por supuesto, la ley se debe de aplicar. Una de las cosas que más nos ha dañado en el estado, por ejemplo, es el tema de lo que sucede en el poder judicial, donde no se aplica la ley, donde hay mucha anarquía y eso está afectando a la seguridad pública. Entonces, Morelos tiene que ser un estado de leyes, un estado de leyes, no de venganzas. Y las leyes nos llevarán en cada sector a poner orden, porque se requiere poner un orden general en todos sentidos. Y como sí te lo puedo decir y abiertamente soy una persona honesta y de trabajo, y con esa honestidad puedo voltear y con la calidad moral en cada lugar pararme y decirles a los otros servidores públicos que tienen que seguir la misma línea de honestidad. ¿Estás preparada, Margarita? Estoy preparada, estoy convencida, tengo claro lo que se tiene que hacer y quiero lograr en primer lugar la seguridad y la paz para nuestro estado, porque eso nos va a dar el equilibrio en todos los demás aspectos, familiar, económico, social, psicológico, porque también ahora hay una psicosis con tema de... Entonces, tenemos que lograr esa paz como morelenses y volver a recuperar nuestra primavera. Muy bien, Margarita, pues muchas gracias. Yo espero que a lo largo de la pre-campaña podamos seguir platicando. Hay tiempo y el proceso habrá un receso entre pre-campaña y campaña en el inicio de la campaña, que podamos seguir platicando, debatiendo los temas que a todos los morelenses nos interesan. Y seguiremos tu campaña, desde luego, con tus propuestas ya cuando ya la ley permita escuchar cuáles son tus propuestas de manera muy específica. Muchas gracias por estar con nosotros de Punto por Punto. Me da mucho gusto saludarte. Y como tú dijiste hace un año, y Cacho, que nos reunimos, tratarás de construir un proyecto ciudadano, así lo expresaste y me recuerdo bien. Así es, y así será. No concibo un proyecto de gobierno sin la intervención de los ciudadanos.